Hoy se cumplen 10 años de existencia del Sistema Público de Bicicletas en Cicla. Con 50 bicicletas eléctricas se hará una prueba piloto para aportar al desarrollo sostenible del Valle de Aburrá. A la fecha el sistema cuenta con 103 estaciones y tiene presencia en 5 municipios. Con ese recorrido hasta la estación Plaza de la Libertad, inició la celebración por los 10 años del Sistema Público de Bicicletas en Cicla. Es una forma de apostarle a la transformación del territorio metropolitano, es una forma de promover la movilidad activa. Hoy tenemos presencia en 5 municipios. Se hará un plan piloto con 50 bicicletas eléctricas y se implementará un sistema autónomo para mejorar los préstamos. Es importante denotar que con esto buscamos tener las características de las bicicletas, tener las características de las baterías, saber cuál es el público que está interesado en bajarse de su vehículo particular o de su moto y usar una de estas bicicletas. Se pretende para junio del próximo año incluir al Sistema de Encicla vehículos para personas con movilidad reducida. Medellín se transforma hacia una eco ciudad desde el centro con SWAP, nuestra zona urbana de aire protegido. Conocela en www.medellín.gov.co. Estamos construyendo la Medellín Futuro. ¡Gracias!